La gente estaba con la cuestión de que si era puertorriqueña, de que si no era puertorriqueña y total, cuando ella ganó, todo el mundo estaba enmalenado, llorando, tú sabes, espérate que tengo aquí una llamada que parece que está en hall. Aló, Luma, aquí para servirle. Ay, que llevas rato esperando. Pero ¿y cuánto tiempo usted lleva esperando? Ah, no, pues yo lo voy a poner en hall otra vez porque usted lleva 20 minutos, me dijo. Ah, pues yo lo voy a poner en hall otra vez porque la espera es de 30 minutos. Ok, bye. Permiso, buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes. Tengo que preguntarle algo muy importante. Quería saber si ustedes quieren chicle Luma, que usted lo matican y la boca le hace espuma. Aquí la gente pelea por todo, Carmen, pelean por todo. Ok. ¿Le explico mi caso? Permiso. Permiso. O sea, yo a ti no te he llamado. Tú no puedes pasar aquí hasta que yo a ti te llame porque aquí hay que seguir un orden bien trito. Lo que pasa es que yo llevo una hora en la fila. Bueno, yo estoy segura que cuando tú vas a Disney, estás tres horas para en una fila allí y te echan el agüita para refrescarte y termina con una peste. Ya tení mojado, tú no te quejas tanto. Así que hazme el favor, ¿ah? Oye, Carmen, yo no subo del nivel 400 de Candy Crush. Ahora puede pasar. Ya. Ya puede pasar, dígame. Mire, lo que pasa es que yo me mudé y necesito mudar también la dirección de energía eléctrica. Bueno, esto va a estar bien difícil. ¿Difícil? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque la electricidad no es algo que tú puedas meter en el camión de la mudanza. O sea, ¿cómo tú vas a mover la electricidad? ¿Cómo tú vas a mover, por ejemplo, 20 kilovoltios? No, lo que pasa es que para mí es muy fácil porque yo lo que pienso es que lo que hay es que suspender el servicio de energía eléctrica de mi dirección antigua y poner la dirección actualizada es muy sencillo, perdóneme. ¡Wow! I mean, you're a genius, o sea, bravo, o sea, tú te la sabes toda. Pues mira, vamos a hacer una cosa, si tú piensas que eso es algo bien, bien sencillo, ¿por qué no lo haces tú solita y nosotros aquí en la oficina todas te vamos a aplaudir, ¿verdad? Ustedes están bien apagados, los que están aquí presentes están bien, bien apagados. Déjame hacerte una pregunta bien importante primero. ¿Tú vas a querer chicle luma, que tú lo mantiques y la boca te hace espuma? No. No. Fíjese. Pues otra pregunta que te voy a hacer, a que estoy segura que tú dejaste una deuda en la dirección anterior. Claro que no dejé ninguna deuda, de hecho, antes de mudarme yo vine aquí, pregunté cuál era el procedimiento, informé que me estaría mudando, que quería que moviera mi cuenta a la nueva dirección y me dijeron que no había problema. Bueno, pues yo quisiera saber de verdad quién fue la inecta o el inecto que te dijo eso aquí en luma. ¿Usted? ¿No será que tú me estás confundiendo con otra empleada, con Carmen, por ejemplo? Lo que pasa es que usted es inconfundible, déjeme decirle. Está bien, está bien, si yo te dije eso, es que pues a lo mejor debe ser verdad. Lo que pasa es que yo atiendo aquí a tanta gente todos los días y tú tienes una cara tan común y corriente que yo sinceramente pues no te recuerdo. Así que vamos, siéntate ahí, yo voy a anotar tu caso porque en un momento va a venir la supervisora a hablar con todos ustedes para resolverle el problema. Te sientas. Permiso. Hola. Dios, yo como que a ti te conozco, tú eres más que, tú eres más que Joroga, nena, tú como que vives aquí. Bueno, sí, casi vivo aquí porque es que después de haber estado casi un mes sentada ahí en la sala de espera sin que nadie me atiende, no sale mi número. Pues mira, decidí hacer la fila nuevamente para ver si por fin me resuelven el caso. Pues yo te tengo noticia, tú te lambiste. ¿Qué? Tú te lambiste porque en el día de hoy va a venir la supervisora personalmente a hablar con todas las personas que están aquí sentadas para resolverle sus problemas. Pero como tú te paraste, perdiste el turno, sí que te lambiste. ¿Qué? Espérate, que usted me está diciendo, usted sabe una cosa, que esto a mí me tiene ya aborrecida. Ay, si tú estás aborrecida, imagínate cómo estoy yo de verte todos los días, yo estoy jalta de verte ya. ¿Tú no te cansas, nena? ¿Tú no te cansas? No, no, no me canso porque es que llevo un mes aquí y nadie me ha ayudado, no me han resuelto el problema. Esto es deprimente. Ay, ay, mira, te pido disculpas por haberte tratado tan fuerte, pero yo te recomiendo sinceramente que si tú estás deprimida, que tú vayas a un psiquiatra o tú vayas a un psicólogo o vete, no sé, para femenil. Mira, por ahí viene mi supervisora, la supervisora viene en breve a dirigirse a todos ustedes y a entregarle unos regalitos personalmente. Yo voy a traducir, yo voy a traducir, hi, Mrs. Smith. Hi, hi, good afternoon, how are you? Yo voy a traducir por ella porque ella habla inglés y yo me imagino que si ustedes están aquí presencial, es porque no saben ni usar una página de internet, mucho menos van a hablar inglés. Yo entiendo inglés. ¿A todo inglés? Yo entiendo. ¿Qué es lo que se entiende? Mira, be quiet. Go ahead, Mrs. Smith. Okay, hi, hi. Hi, hi. Hi. Dear customers. Estimado cliente. Lo de estimado es por ellos, no por ti porque tú me tienes alta. Unfortunately, today we will not be able to solve your problems. Desafortunadamente, en el día de hoy nos vamos a poder resolver su problema. But here, I bring you these Luma bulbs as a gift. Pero en el día de hoy, yo les traigo este gran regalo que son las bombillas de Luma, y yo quiero dos o tres, Mrs. Smith. Oh, don't worry, I'll bring you some. During the day, they shine like the sun. Durante el día, ellas brillan como el sol. And during the night, they shine like the moon. Y en la noche, brillan como la luna. Yes. Luma bulbs. En serio, en serio, en serio, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí porque yo llevo un mes aquí. O sea, una pregunta, una pregunta que yo estoy segura que es la pregunta de todos aquí presentes. ¿Para qué rayos yo quiero bombillas si yo no tengo electricidad? No olvídese de que se les diga. They are so ungrateful. O sea, yo te voy a explicar, porque también te lo tengo que explicar. Vamos a suponer que yo te doy la luz. Que yo soy tan buena que yo te doy la luz. Y de momento, tú no tienes una bombilla para alumbrarte. O sea, hasta eso te tengo que explicar. Mira, permiso, ya me llegó el coffee break. Muchas gracias. Los atendemos más tarde. Pero, por favor, Luma bulbs. Luma bulbs. Luma bulbs.